hola hola chicas cómo están espero se encuentren muy bien bueno yo vengo aquí con un videito rápido el día de hoy domingo espero que todas estén bien que lo estén pasando muy bien yo acabé de llegar a trabajar por supuesto y veo muchas confusiones primero que nada voy a hacer un vídeo pequeñito corto sobre esto aclarándolo prácticamente no sé si pueden ver bien por la luz disculpen en la luz de mí se prácticamente había mucha precaución porque yo puse un post aquí y lo puse en instagram sobre esto ok donde quiera usted lo va a encontrar puede decir hace un mito el mismo nombre y que diga pink mac no hay una línea que le trae diferente que es roja que no es verde esto diferentes lugares lo venden que no lo es hay dice que es para eso pero prácticamente no lo es ok una de las cosas por eso que tienen que fijarse a dónde van a comprar este producto una muchacha me dijo a solecito este yo lo compré en méxico prácticamente el si varía lo que es el envase pero el original como se da de cuenta ya le dije cómo sabe esto no sabe dulce la persona que lo tenga dulce prácticamente no es porque muchas personas hacen la monse si es como los teléfonos los iphone hay un iphone que es original y hay otro que no es original obvio hacen copias y prácticamente personas lo vienen comprando en internet y en otros lugares la verdad yo no sé de cuál es yo si tengo dos o tres no más que hay dos personas que me dijeron que no pusiera yo su foto me mandaron varios solamente una me dio el permiso bueno no me dijo nada yo le dije sabes que empresa me tu foto la voy a poner ahorita para que las chicas no se vayan a equivocar en comprarlo por eso les digo muchas dicen liria pink mac y que no sé qué tanto trae el envase diferente el embotellamiento es totalmente distinto igual no lo es como su cuerpo empieza a sentir diferentes tipos de síntomas le quita menstruación esto no quita menstruación prácticamente es original este prácticamente si otra persona no me dan el permiso para yo postear la fotografía yo no puedo agarrar una fotografía que no es mía y postearla me muchas me tuvieron mandando instagram para confirmar que si era el suplemento por eso le estoy diciendo fijarse bien donde ustedes compran las cosas hay en veces que dice a poco este si este es prácticamente hay uno que también se llama así igual pero no es para eso es para otra cosa diferente igual viene diciendo yo también aquí lo hay donde yo vivo en las bodegas supermercados donde quiera no es el original es por eso que le estoy diciendo el sabor de este es distinto a otros a la botella que la muchacha me dio permiso me mandó esa fotografía ese no es prácticamente por eso lo puse y dije tengan precaución a que ya tengan este embotellamiento así elimínenlo de hecho no es de que se pongan como locas personas que ay que porque ya me lo estoy tomando prácticamente lo vengo diciendo deben de fijarse bien antes de comprar las cosas y gracias que yo tengo muchas personas que en vez de empezarlo a tomar me lo han enviado prácticamente me lo puedo seguir tomando las que no me dicen mira este así se llama así 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 esto lo hacen pirata también para que lo venden lo que igual también la doctora miliette está también el embotellamiento casi bien así igual pero la caja es blanca incluso lo de adentro es totalmente diferente por eso que le digo que tienen que tomar mucha precaución la fotografía que yo acabé de poner que yo puse era para hacerle un llamado a todas ustedes aquellas que tienen tienen ese embotellamiento que no lo tomen no quiere decir que yo estoy diciendo prácticamente usted tiene este que es así que este es original por eso yo no compro cosas en la calle prácticamente prefería la fábrica donde donde viene esto prácticamente comprarlo lo que es una compañía que sea grande que prácticamente cualquier cosa pues ya no de hecho hay un montón de estos que están a la venta que no son originales igual también el vino sansón también hay muchos que están a la venta que no son iguales no es el gran vino sansón es va carriles otros tipos de vino etcétera 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 es por eso que le estoy diciendo si usted no está segura no lo compre a no está segura saquele una fotografía de hecho por ello que tienen que tomar mucha precaución en estas cosas y por eso le puse pero habieron dos personas que me dijeron no quiero que tú publiques mi foto yo como le vuelvo a repetir tengo que respetar porque son fotografías que no son mía yo tengo que pedir permiso entonces pues una me me hizo el favor de bolivia la puedo postear prácticamente si solicito algo no hay problema lo que quizás hay personas que prácticamente lo están tomando el mismo embotellamiento que tú por eso hay que fijarse bien antes de uno comprar las cosas o tomar una fotografía nada cuesta y mandar un mensaje a la persona que más o no puede ser acumular muchos me lo han enviado a mí el de ayer tuve muchos muchos mensajes incluso lo que le voy a repetir es algo a personas que vienen y no están suscritas ya está mi página de instagram está privada ok son me tienen que mandar solicitud yo tengo que aceptarla por muchas cosas que tuvieron pasando ahí a otra de las cosas que yo digo es que muchas tengo no sé cuántas personas ahorita en instagram y yo no tengo todas esas personas que supuestamente decía mi página un montón de mensajes cosas que no estaban ni suscritas a mí y me estaban enviando mensaje entonces pues yo digo si no está suscrita a mí no tiene por qué mandarme mensaje tienen que estar primero suscrita para que vean lo que yo estoy poniendo porque una de las cosas yo puse esta fotografía allá en instagram allá vengo poniendo positivos y otras cosas más que aquí no puedo estar poniendo prácticamente se me hace más fácil allá y igual también de escribir como par de cosas por decirlo así no y se me hace un poquito más fácil igual también para un poco de privacidad igual también hay muchas personas que no tienen paciencia que me mandan un mensaje y quieren que ya le conteste otra yo tengo que ir contestando como me van mandando los mensajes otra de las cosas es a aquellas personas que no respeten que no respeten un positivo de una persona o que vengan a criticar serán bloqueadas definitivamente ya está privada mi página tienen que mandar igual también aquí lo vengo haciendo también yo trato de tomar la calma las precauciones pero por ejemplo le digo trato de hacer las cosas lo más mejor que yo puedo pero hay personas que no le dejan de otra uno entonces pues lo hacen más difícil pero i don't care como dijera el mundo i don't care i don't care pero como le digo no es nada del otro mundo si usted no está segura no lo tome esto sabe a rayo o sea esto no sabe dulce para nada viene otra botella que prácticamente la botella es confusa no es la misma yo lo probé aquí lo hay en las bodegas tiendas supermercado no es la misma señor así que por favor y las botellas tienen que venir sellada no tienen que venir abierta no hay no es porque una cam cambio de representación no lo es el original es este que está aquí dice hasta de dónde viene todas esas cosas no puedo dar información porque me pueden me pueden hasta bloquear acá no tengo permiso trae hasta de dónde viene en la parte de acá de abajo lo tengo que tapar porque no quiero problema atrás de dónde viene y cualquier cosa no puede reclamar en esta compañía que es donde yo lo adquirí lo que les digo fíjense bien no es una cosa del otro mundo simplemente tener precaución aquellas que no estén segura sigan con lo demás y pues mándenme el mensaje la fotografía de esos vinos prácticamente hay muchos que estuvieron precaución me escribieron pero hay una que dicen estoy confusa dijiste que ésta no era que te miramos al señor es donde yo le estoy poniendo una alerta si es por algo no porque no está haciendo el original dice solicito estoy tomando esta botella pero no sabe tan feo a como tú me dijiste este sabe dulce y es una representación que casi igualita está sinceramente y esto no sabe así yo le estoy diciendo hasta amargo un poco agrio al tiempo es como si fuera limón con agua aunque y la verdad no sabe dulce de verdad mente no sabe dulce estén pendiente que si dios me lo permite voy a sacar más vídeos y de otro vinito más importante igual vengo poniendo los vinos tintos que pueden comprar falta que poste más fotografía de vino tinto aquellas que no encuentre igual esto es una ayuda más para que pueda ser para para la fertilidad aquella que son irregulares y cosas así también pero no es no es la cosa de la crisis son el final del mundo si no lo encuentra no lo encuentra para que usted esté tomando algo que le vaya a perjudicar el mujer tomar precaución por eso yo pongo un pequeño post para una alerta pero no es para que ay pero ya me confundiste que está confundida señora no veo el por qué la confusión o sea precaución botellamiento que no es vino que no es o sea hello atención nos vemos en otro vídeo un besito pero que también aquellos que me pidieron bueno el grupito de personas que me estuvieron escribiendo pidiéndome cosas quizás el día de hoy bueno si dios me da paciencia lo haré acabé de llegar a trabajar no tiene mucho ni me he quitado mi suéter y me vine a sentar a hacer el vídeo porque prácticamente no es algo que es mucha precaución si usted no está sabiendo el sabor a como le estoy diciendo elimine los cachet no más no tiene que poner hay que esto que lo otro porque se ahogan en un vaso de agua cosa de que nada más simple elimine lo y punto y no compre más a no estar segura eso es todo un besito nos vemos en otro vídeo chao